Bueno, en este video vamos a realizar un unboxing cervecero, algo que he estado viendo en videos cerveceros de otra latitud y me pareció bastante interesante y entretenido de replicar. En esta oportunidad entonces en este video vamos a realizar un unboxing de un 12 pack de un pedido que hice en una tienda que se llama Beer Shop. Ahí después voy a poner todos los datos de la tienda, todo el cuento. Tengo que aclarar que obviamente este es un pack que yo compré con mi propio dinero, no es que Beer Shop me haya regalado cerveza ni nada de eso, sino que simplemente yo dentro de mi compra periódica y dentro de mi presupuesto mensual de cerveza, que después podemos comentar en otro video, al igual que todo el tema de delivery, etcétera, también lo tengo pensado en otro video con algunos tips y cosas así. Entonces aquí es solamente este video acerca del unboxing y aquí voy a proceder de enviado entonces a ver este 12 pack. Como pueden ver aquí está el nombre de la tienda, dice Beer Shop Santiago. Yo no sé en detalle, me parece que ellos hacen delivery también a regiones, pero ahí después podemos revisar en el sitio web. Pero yo aquí, bueno, lo primero que puedo comentar es que viene la cerveza aquí en bolsas, que como que me sorprendió un poco porque típicamente uno recibe la cerveza en una caja, en este caso a lo mejor no sé, se le acabaron las cajas, no sé. Y aquí tengo la boleta, la boleta con donde están los precios. El envío me salió 5 mil pesos, entonces voy a proceder a sacar al azar, voy a ir sacando nomás, ya. Al azar entonces. Primera cerveza que está en este pack entonces. Tengo, compré una Proser Buffalo Soldier, como es un nombre en inglés y que pronunciarse en inglés, ¿cierto? Y es una Robus Porter de la cervecería Proser de Chillán. Dice, bueno, aquí está interesante, dice adiós a la cerveza industrial. Es interesante el poder probar cerveza, bueno, independiente, artesanal y más encima de regiones, que muchas veces hay difícil acceso, digamos, a esta cerveza. Entonces es como se agradece que uno pueda tener acceso a cerveza fuera de las típicas, digamos, cervecerías, entre comillas, grandes, que obviamente son chicas, pero grandes dentro del rubro local de cerveza artesanal, que son como siempre la Mima, etc, etc. En este caso, Proser es como una cervecería emergente de cerveza artesanal, de región, independiente, etc, etc. Y por eso, bueno, como la vi ahí disponible, la quise probar. Robus Porter de 6,4 grados de alcohol. Ahí después quizá aparezca en algún video, ¿cierto? De porters, posiblemente, pero va a estar interesante probar después esta cerveza. Vamos aquí con la siguiente al azar. Ah, me apareció aquí, a todo esto yo cuando armé el pack, privilegié obviamente las cervecerías locales, ¿cierto? Sobre todo considerando la época en la que estábamos, todo el tema de la pandemia, etc, etc. Pero, tengo por ahí una cerveza de Navidad, o Christmas Ale. Entonces me quiero armar como una especie de pack de cervezas de Navidad. Y esta va a ser una de esas, es una Christmas Ale, a ver, Merry Christmas, Happy New Year, de Anchor Brewing, pero esta es del año 2020. Por lo tanto, yo no sé si va a aguantar, esta, la idea me imagino que era tomarla para diciembre o navidad, digamos, el año 2020. No sé si va a aguantar hasta diciembre del año 2021, que es el año que estamos ahora, ¿cierto? Y no me refiero a si va a aguantar, de que yo no me la tome, sino que me refiero a si la cerveza va a aguantar en buenas condiciones, porque básicamente va a pasar un año. Y aquí, típicamente, aquí no, siempre hay que fijarse en la cantidad de alcohol. Tiene 7 grados de alcohol, o sea, está como ahí, por ahí en el límite, se supone que de 8 grados para arriba, ya como que la cerveza es, se puede anijar. Bueno, obviamente también depende de los ingredientes y todo eso. Pero, a todos te voy a dejar linkeado el video que tenemos aquí en la Rota Cervecera, donde damos tips acerca de cómo anijar cerveza, qué cerveza anijar, etc, etc. Pero igual yo me quiero arriesgar y solamente tener esta, digamos, disponible para esta Navidad. Si es que llegamos a esta Navidad, así como vamos con la pandemia y todo eso. En una de esas aparece la del 2021 y se podría hacer ahí una cata vertical, no sé, una mini cata vertical. Pero bueno, esa es la segunda cerveza entonces de Anchor Brewing. Vamos con la siguiente. Voy a sacar aquí una lata. Ah, aquí tenemos una lata. Esto me parece muy interesante también. Epic Brewing, esta es una cervecería que en algún momento yo pensé que la importaba, la misma empresa que importaba la típica, no sé, pues la Stone, la... Passpoint, Colorado, ustedes saben qué tienda es, ¿cierto? Quienes son los importadores. Yo pensaba que Epic Brewing también la importaban ellos, pero en una compra que hice hace poco en esa tienda, la compré y ahí me di cuenta que en realidad no la importaban ellos, porque no me hicieron el descuento que típicamente hacen cuando uno compra la cerveza de su importación, ¿cierto? Por si no lo sabían, pero cada típicamente cada tienda o cada empresa que importa cerveza, si uno se las compra a ellos, obviamente va a salir más barata a que si uno la compra a otra tienda, porque no hay un intermediario adicional, ¿cierto? Me llamó la atención Epic Brewing, muchas cervezas de Epic Brewing en Beer Shop Santiago, me imagino que son ellos las que le importan, por la cantidad de variedades que tienen de Epic Brewing. ¿Y por qué compré esta? Esta básicamente es una, se llama Sour IPA, entonces es una IPA Sour. No sé si habré probado alguna IPA Sour, pero todo lo que es Sour me interesa bastante y sobre todo, bueno, si es IPA, así que por eso la compré y Epic Brewing 5,1 grado de alcohol, por ahí seguramente debe decir que lupo lo utilizaron y por ahí también saldrá algún video donde voy a probar esta IPA Sour, si es que encuentro más IPA Sour y si no me la tomaré no más por ahí sola, pero sin duda la voy a estar ahí disfrutando. Vamos con la siguiente cerveza. Otra lata. Esta me llamó mucho la atención también que es, debe ser una cerveza reciente de Hasta Pronto, ahí pueden al tiro quizás darse cuenta o quizás no, de que es Hasta Pronto por su diseño ahí, alguien podría decir que, bueno, mejor no hablemos de, no entremos en esos temas, pero a mí me interesa la cerveza, ¿cierto? El diseño en realidad, personalmente a mí, obviamente es interesante, pero a mí me interesa que esta es una Black IPA. Y Black IPA es un estilo que como que pasó de moda, pero parece que ahora como que quiere volver de moda y eso va a ser un, por ahí me voy a tratar de conseguir más Black IPA para hacer un video acerca de las Black IPA y ahí es donde voy a probar esta, para ver si efectivamente cumple, digamos, con entre comillas la expectativa que uno a lo mejor debería, tiene ese teado en relación a una Black IPA, ¿cierto? Básicamente es una IPA oscura, pero no tiene que sentirse, digamos, el tostado y todo eso que típicamente una espera, no sé, por un aporte, no está. Es un estilo no fácil de hacer por esto mismo, ¿cierto? Si se utilizan granos oscuros, ¿cierto? Más altos, etcétera, es como bien difícil que no se traspase ese tostado, ¿cierto? A la cerveza. Y por eso va a ser interesante probar esta Black IPA, está pronto. Ah, esta es una Cuello Negro, Cuello Negro, bueno, todos conocen probablemente Cuello Negro y conocen su Stout, que es una excelente Stout, creo que es una Foreign Extra Stout, que es como la Stout clásica, pero de la más potente, ¿cierto? La Foreign Extra Stout, que me parece que llega hasta 8 grados de alcohol y efectivamente la Stout de Cuello Negro, Foreign Extra Stout, tiene 8 grados de alcohol y es una cerveza, tremenda cerveza, es una de las Stout probablemente nacionales, que está ahí, que está en el top, top 5, top 3, no sé, pero en este caso yo nunca había probado su Pale Ale Ámbar de Cuello Negro, entonces la vi aquí en Beer Shop y me pareció interesante probarla, porque básicamente Cuello Negro me parece que tiene esas dos cervezas, o hasta hace poco por lo menos tenía solamente dos cervezas, la Stout y la Ámbar, entonces me imagino que eso es como un poco a propósito, para perfeccionar su receta, ¿cierto? y obviamente es una cerveza de gran calidad, por lo menos la Stout, así que quiero probarla a Ámbar y ver qué onda, así que va a estar interesante esta Cuello Negro, Pale Ale Ámbar de 5,8 grados de alcohol y de Valdivia del sur de Chile, aquí por si acaso aparece ahí la banderita de los cerveceros valdivianos y que están asociados y todo el cuento, y vamos con, estamos ya en la mitad, estamos en la mitad, si se fijan, está aquí vacío, y aquí entonces tenemos, esta ya es una cerveza importada, al igual que la Anchor, pero esta viene de un país escandinavo, que es Dinamarca, y a lo mejor muchos ya conocen esta cervecería que se llama, en danés, si me imagino que se pronuncia así como, tú, to, tú o to, una cosa así debe ser, pero que muchos acá le dicen tul, porque básicamente ahí las letras dicen, son una T y dos O y una L, pero ahí öl es básicamente cerveza, en danés, y en otros idiomas también ahí de esas latitudes, y que lo que es esto, esta es una Imperial Milk Stout, me llamó mucho la atención, el precio, esta probablemente fue la más cara que me salió aquí de esta compra, claro, fue la más cara, que de esta lista me salió 6.400 pesos, pero considerando de dónde viene, y la cantidad de grado de alcohol que tiene también, me parece que eran como 13 grados de alcohol, o algo así, claro, 13 grados de alcohol, que parece, me pareció muy interesante probar, porque yo solamente, creo que he probado una solamente cerveza de esta cervecería, y quise entonces probar otra, y la Stout, bueno, se viene toda la temporada de Stout y todo eso, creo que esta tiene, por lo que decía la inscripción, cantidad es muy muy grande de lactosa, así que hay que ver qué onda, qué tan dulce es y todo eso, y para seguir probando estas cervezas de Tull, o Tull, o como quieran pronunciarla, al final, quizá el nombre no es tan relevante, lo importante lo que hay adentro, ¿cierto?, del envase, para seguir probando más cerveza de esta cervecería, y, otro día importante, la cerveza importada, por ejemplo, esta Imperial Stout, y tenemos esta IPA, si esta IPA no pasó por una buena, digamos, cadena fría, o todo eso, y yo no sé cómo la tendrán guardada ahí en Beer Shop, es muy probable que a lo mejor ya haya perdido sus propiedades, pero una Stout, en teoría, es más difícil que se echa a perder, después de un tiempo, sobre todo si tiene 13 grado de alcohol, ¿cierto?, a menos que la tengan ahí a todo el sol y todo eso. A todo esto voy a volver a la Epic Brewing, porque aquí abajito aparece quiénes son los importadores, no sé si Beer Shop está relacionado con esta empresa o no, pero está interesante saberlo, importadora Hobbs, interesante el detalle. Pasemos a la otra bolsita, entonces, me quedan 6 cervezas más, aquí hay algo que no me esperaba, pero que es una grata sorpresa, ahí se los voy a mencionar, ya, vamos con otra botella entonces, y esta es la cerveza que yo les mencionaba, que me llamaba mucho la atención, es una Sweet, a ver, voy a buscar si aquí está la otra, porque deberían ser dos, no, esta no es, la voy a volver aquí, aquí está la otra, estas dos cervezas, no sé cómo pronunciarlas, así que prefiero no seguir haciendo el intento, y esta es, bueno, esta es básicamente una cerveza Sour, me parece que es una Katarina Sour, lo que decía la descripción, y esta es su equivalente, pero con, dice aquí, con Berries, Berries Sour, y lo curioso, bueno, yo investigué esta cervecería, porque aquí dice CONSET, y en el UNTAPT, CONSET, que es un nombre, obviamente, en español del cuento, decía que esta es una cervecería casera, y al mismo tiempo, bueno, aquí dice BEAR SHOP SANTIAGO, la etiqueta es BEAR SHOP SANTIAGO, entonces aquí es donde hay algo como, que no me calza mucho, o sea, tengo mucha curiosidad, y bueno, voy a tratar de averiguar, si efectivamente esta es una cerveza, de un cervecero casero, que le puse el nombre CONSET, ¿cierto?, y que después el BEAR SHOP lo vende, como si fuera el BEAR SHOP, o no sé cómo será ahí el cuento, el precio de esta cerveza es 3 mil pesos, 3 mil pesos, que sale más cara que la PROSER, por ejemplo, ¿cierto?, entonces, si esto es un cervecero casero, yo no sé si, cómo está ahí el tema un poco en relación a los precios, o sea, ¿a qué equivale el precio de una cerveza?, ¿cierto?, o sea, uno podría pensar, si yo no conozco mucho, ¿cierto?, y me dejo llevar por los precios, yo podría pensar, ah, una cerveza que es más cara, en teoría debería ser mejor, ¿cierto?, o a lo mejor sus ingredientes son más caros, y por eso la cerveza es más cara, eso es como un pequeño adelanto, digamos, lo que podríamos después analizar en otro video, uno también podría pensar que es como una especie como de maquila, que es para los que no conocen el término, es cuando alguien manda a hacer cerveza, y después la vende, digamos, con su marca, también puede ser, no sé, ahí vamos a derivar para ver qué onda, ahí se fueron dos cervezas, entonces, aquí hay otra cerveza de PROSER, como les dije, me voy a repetir lo mismo, me pareció muy interesante poder probar esta cerveza de Chillán, artesanal independiente, etc., etc., esta es una West Coast IPA, la West Coast IPA, que como que ahí quedaron un poco en segundo, tercer lugar, después de las Geysi IPA, esta es de 6,5 grados alcohol, así que también, en una de esas, junto más West Coast IPA, y podríamos hacer un video comentándolas, el estilo West Coast IPA, ¿cierto?, o un poco ahí las características, etc., me quedan tres cervezas solamente, vamos entonces con esta otra cerveza también nacional, cervecería Walum, como mencioné delante, yo privilegié en esta compra, ¿cierto?, en este pack, la cerveza local, esta es una doble Geysi IPA, Apocaliptic se llama, la etiqueta está bastante buena, o sea, está, me gusta más que la etiqueta, por ejemplo, hasta pronto, porque tiene relación con el nombre, ¿cierto?, Apocaliptic, y ahí aparece una caladera, y se está comiendo el globo terráqueo, pero básicamente está como acorde, Apocaliptic, estamos como ahí, estamos como en esa, y para eso, ¿no?, no sabemos qué va a pasar, Walum dice, rescate lingüístico del Mapudungun, verano, tiempo de cosecha, abundancia, muy interesante también, me estoy fijando en las fechas de elaboración, esto es febrero del año, febrero, a ver, ¿cómo es esto?, ¿estos son meses?, están los meses, ah, y el año 2021, aquí dice atrás, esto es febrero 2021, y estamos en marzo, por lo tanto tengo, me queda poco tiempo, me queda un par de meses nomás, para probar esta, doble G y C y P, eso, doble G y C y P, muy interesante también, probar esta cerveza, con la calma, digamos, que lo hacemos aquí, en Ruta Cervecera, totalmente otra la experiencia, probarla en, de una botella, de una lata, a probarla en shock, me quedan dos cervezas, aquí está otra de Epic Brewing, si ustedes recuerdan, ya les mencioné, que Epic Brewing, había mucha, digamos, cerveza Epic Brewing, y como siempre, bueno, a mí personalmente, me gustan mucho, la Imperial Stout, sobre todo, las que tienen café, y esta tiene, dice, es una S o B, Son of a Baptiste, es una edición limitada, algo estuve buscando ahí, es una Coffee Stout, con nips de cacao, y van sacando ediciones, con distintos, como proveedores de café, que se supone, que también son como artesanales, locales, y obviamente, me parece que esta es de Colorado, de Estados Unidos, del estado de Colorado, claro, Denver, Colorado, claro, aquí dice, hecho con café artesanal rotativo, es decir, van en cada edición, ellos van, usando, distinto café, así que también, esto puede ser, ¿qué es lo que es? es una, dice Coffee Stout, pero me voy a fijar bien en la, en el, en el, en el Tapt, si es una Imperial Stout, yo no tengo, tengo varias Imperial Stout, añejándose, voy a hacer un episodio, digamos, de Imperial Stouts, comprando ahí varias, y la última cerveza, en realidad, esta no es una cerveza, esta es una, le llaman Hard Seltzer, Seltzer, no sé cómo se pronuncia bien, pero básicamente es como una, imitación, imitación como de cerveza, y que tiene alcohol, y que más encima, tiene saborizante, esta tiene, Grapefruit Tangerine, Grapefruit Tangerine, esto debe ser como, como pomelo, pero claramente aquí, esto es, un saborizante, y esto, bueno, se llama Paka, que me parece que es como, otra marca también, de Epic Brewing, o sea, la misma gente de Epic Brewing, ¿cierto?, sacaron su marca, de Hard Seltzer, ¿cuál es la grasa de esto?, y voy a hacer un episodio, de los Hard Seltzer, voy a comparar ahí varios, porque tenemos varias horas, aquí disponibles, en Chile, baja caloría, y bajos carbohidratos, entonces, pero mantiene el alcohol, entonces, como para la gente, que quiere cuidar ahí, ya sea las calorías, los carbohidratos, se supone que, esta es como la bebida, ya que tiene alcohol, que uno ahí debería, preferir, así que, yo, algo vi la rápida en Untap, y como no tiene muy buena review, pero yo creo que tiene que ver, un poco con la expectativa, porque si uno, de antemano, sabe que esto es como, agua, gasificada, con saborizada, y todo eso, y que probablemente, no va a ofrecer mucho, en cuanto a aroma, sabor, yo creo que la expectativa, debería cumplirse, o eso espero, obviamente, esto no se compara, bueno, esto en realidad, no es una cerveza, es un Hard Seltzer, pero bueno, de ahí vendrá un video, comparando varias, y para ver qué onda, y explicando un poco también, el porqué, digamos, los beneficios, de no, de cuidar el consumo de carbohidratos, etc, etc, y eso entonces, fueron las cervezas del pack, como pueden ver aquí, esto está vacío, pero, viene aquí un pequeño, un pequeño regalito, que era lo que yo, no me esperaba, pero sí considero, que es un detalle importante, y que son, posavasos, posavasos para, para los que somos, coleccionistas aquí, de posavasos, de hecho, yo viéndolo así, a la rápida, creo que, hay como dos nomás, bueno, esto es de los de Delirio, aquí, este creo que ya lo tengo, pero este, este no lo tengo, ahí está repetido, este tampoco lo tengo, este creo que ya lo tengo, en la colección, el de Stone, también creo que lo tengo, este también, pero esto, tampoco lo tengo, pero es un detalle, súper importante, yo creo, porque uno cuando, por lo menos yo, bueno, cuando saque el video, acerca del tema del Delirio, y todo eso, uno de los puntos, va a ser justamente esto, cuando uno hace, una compra, sobre todo, si es la primera compra, ¿cierto? Estos pequeños detallitos, hacen que uno, después, se decida, ¿cierto? a seguir comprando, en la misma tienda, así que bueno, ese sería, el unboxing, dejen su, su comentario, pregunta, cualquier cosa, que quieran decir, no sé si ya han comprado, un beer shop, no sé si quieren, pueden comentar, cuál cerveza, les parece más, más interesante, y nos estaríamos viendo, en un próximo video, de rutacervecera.com, y más unboxing, que se vienen, no tan seguido, porque hay que cuidar, ahí el bolsillo, y todo eso, nos vemos.